el lenguaje del corazón un mensaje de vida el único propósito llevar el mensaje al enfermo que aún sufre así como poder disfrutar de una vida útil y feliz iniciamos para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas nos mantenemos con nuestras propias contribuciones Alcohólicos Anónimos no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna no desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad Reflexión del 2 de septiembre del 2019 Encontrar una razón para creer La disposición para desarrollarse es la esencia de todo progreso espiritual tal como lo ve Bill 171 Una frase en una canción dice Y busco una razón para creer Esto me recuerda en un tiempo que ya no podía encontrar una razón para creer que mi vida estaba bien Aunque mi vida había sido rescatada por mi llegada a Alcohólicos Anónimos Tres meses más tarde salí y fui a beber Una vez más Alguien me dijo Entonces no tienes que creer No estás dispuesto a creer que hay una razón para tu vida Aunque tú no sepas cuál es Alguna de estas veces no sepas cómo comportarte Cuando vi la disposición que estaba a creer que había una razón en mi vida Entonces podía empezar a trabajar en los pasos Ahora Cuando pienso Empiezo con ¿Estoy dispuesto? Valgo Me valgo de la llave Y me conduce a la acción La honestidad Y la receptividad A un poder superior que me mueve en toda mi vida Pues son radio nuevamente Buenas tardes Nos vamos a presentar Hola Mi nombre es Celia y soy una enferma alcohólica Hola Yo soy Araceli Soy alcohólica anónima Buenas tardes Yo soy Ricardo Un enfermo alcohólico Pues bueno Maravilloso Oídos Que están ahí Y que nos permiten compartir Vamos a hablar del primer paso Nuestro maravilloso primer paso ¿Para qué? Para llegar a un programa Como yo siempre he dicho Donde mi poder superior me escogió de lo mejor entre lo peor Para estar hoy mejor Para disfrutar esta vida Este maravilloso lunes Sin cruda Sin remordimiento Sin estar con cara de bruja Toda despeinada Oliendo feo Asco de mí misma en la vida pasada Y este primer paso Donde dice Admito que soy impotente ante el alcohol Mi vida se había vuelto ingobernable Híjoles Qué locura Qué locura De verdad Qué locura ¿De quién? ¿Tú ya? No Mía Porque esto de admitir Dice ¿A quién le agrada admitir La definitiva derrota? Bueno A mí al menos no A mí para nada Que todos mis instintos se revelan Así a esa idea O sea ¿Cómo? Yo voy a ser impotente ante el alcohol Si la controlaba muy padre Si yo me divertía Si yo cantaba Bailaba ¿Cómo? Voy a llegar alcohólicos anónimos Y me dicen Que estoy incontrolable Y aparte ingobernable Ahora resulta ¿No? Entonces esta partecita El admitir Que no puedo Que con la copa en la mano No soy nada No valgo Y no porque mi vida Tenga un precio económico Sino porque mi vida espiritual Embrutecida en el alcohol Ha pagado mi espíritu ¿Cómo llegué alcohólicos anónimos? Aquí nos va a platicar la compañera Su experiencia de este primer Y maravilloso paso Hola Bueno, para mí Fue muy difícil Entender que Tenía una enfermedad Yo creí que era un vicio Y me costó mucho trabajo Entenderlo porque Pues yo decía Pues que en cualquier momento Puedo dejar de tomar A mí no Hacía promesas Y no las cumplía Me daba cuenta que Esto era progresivo Al principio era muy divertido Me gustaba Pero poco a poco Después de los años Me empecé a dar cuenta Que yo era un problema Que ya era un problema Para mí El alcohol Y que no estaba siendo feliz A mis familiares Ni los que tenía alrededor Pero el admitir Pero el admitir Esa parte Como decimos en el grupo Derrotarte Porque tuve que pisar Un fondo de sufrimiento Muy difícil En mi vida Para darme cuenta Que necesitaba ayuda Aquí esto es personal Yo tuve que pedir la ayuda Y llegar a un grupo Derrotada Con muchos miedos Y decir Ya hasta aquí Hasta aquí llegué Ya no puedo con mi vida Ya no puedo con mi manera De beber Ya no puedo con Con todo lo que traía Con ese enojo Porque yo estaba enojada En la vida Y llegué a un grupo Y ahí me dijeron Que me tenía que derrotar El derrotarte Es aceptar Que tenías una vida Ingobernable Mi vida era ingobernable Que ya no tenía yo Control de esa vida Y pedirle a un poder superior Que me devolviera El sano juicio El sano juicio Es entender Que tengo una enfermedad Que me tengo que hacer Responsable De esa enfermedad Y cómo lo voy a hacer Pues con un programa Con un programa De recuperación Para mí El entrar a Alcohólicos Anónimos Ha sido lo mejor Que me ha pasado En mi vida Ahora estoy entendiendo Muchas cosas Estoy haciéndome Responsable De mi enfermedad Como pues Asistiendo al grupo Estar Este Todos los días Ahí Entender la literatura Empezar a leer Y para mí Ha sido Un despertar Muy hermoso La verdad Creo que Es la mejor decisión Que he tomado En mi vida A mí A mí me costó mucho Yo tengo muchos años De haber conocido El programa Pero no me quedaba Porque Pues porque no quería Porque Se me hacía difícil Era yo una persona Muy irresponsable Nada Nada me hacía Pues nada Yo decía No, al rato lo hago Después Otro día No me comprometía Y ahora Y ahora estoy comprometida Con mi enfermedad Con mi salud Con mi vida Y la verdad Es algo maravilloso Este programa De vida Porque yo he encontrado Esa paz Esa espiritualidad Que se pierde Que la perdemos Y que no la encontramos Andaba como Zombie en la vida Y ahora Ahora estoy muy contenta Y por eso estoy aquí Pasando ese maravilloso Mensaje de vida De que sí se puede Dejar de tomar Y que es una enfermedad Y que las personas Que nos escuchen Sepan que se puede Dejar Y que podemos Dejar de sufrir Porque yo pensé Que el alcohólico Era el que estaba Tirado en la calle A ella Que nadie lo quiere Y realmente no Hacemos sufrir A muchas personas A nuestras Alrededor Las personas que tenemos Y Y no nos damos cuenta Porque Es una enfermedad Que va Poco a poco Poco a poco Y Y admitir Ese primer paso Es el inicio De una vida Util Y feliz Como decimos en el día Gracias Buenas tardes Pues Mi experiencia Ahorita estaba Pensando Y Y una frase Que se me viene a la mente Donde dice Que es algo Verdaderamente espantoso Admitir Que nosotros Con la copa En la mano Hemos torcido Nuestras vidas De una manera Pues irremediable Y yo recuerdo Que Antes de llegar Alcohólicos Anónimos Siempre Existía Ese interrogante ¿Por qué me sentía yo Diferente a los demás Cada vez que tomaba? Porque era Muy frecuente Tener problemas Cuando yo vivía Y sobre todo Ese estado emocional Que me acompañaba Al día siguiente De insatisfacción De soledad De sentirme Diferente Y a la vez Aislado Del resto De la gente Con la que yo vivía Fue para mí Muy difícil Muy vergonzoso Acercarme Alcohólicos Anónimos Porque Yo decía Que esto era Un problema De falta De voluntad Un problema Donde De debilidad No sabía Que me iba a encontrar Ahí Yo pensé Que iba a encontrar Gente De porocha Gente que se encontraba En los últimos Estados De su vida Y Cuán grande Fue mi sorpresa Cuando Llego a la agrupación Y primeramente Me dan Una calurosa Bienvenida Una calurosa Bienvenida Porque había tenido El valor De cruzar Esa puerta De acercarme A conocer De que se trataba Alcohólicos Anónimos Me encontré Con gente Alegre Me encontré Con gente Que tenía Ganas De vivir Unas ganas Que yo A mi Edad A la que llegué Yo llegué Cuando tenía 26 años Pues había perdido Esas 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 ganas Me sentía viejo Me sentía derrotado Me sentía sin ilusiones Pero Ver a todo ese grupo De gente Que con mucha Alegría Con mucho Hasta Un tanto Chusco Me Me dijeron Cómo les había ido Me hablaron De su vida Me dijeron Cómo había Qué es lo que habían hecho O qué era lo que habían pasado E inmediatamente A través De esas De esas pláticas Que me regalaron Encontré Cierta identificación Encontré Una Una Sensación De De empatía Con lo que vivían Sentía Que lo que estaban Hablando Era algo Que me pasaba A mí Algo Que ahí afuera Me resultaba Prácticamente Imposible Decirlo Porque me daba Vergüenza Me era muy difícil Comunicarme Con los demás Porque yo decía Esto solo me pasa A mí Pero al ver Que había gente Que tenía El mismo problema Igual que yo Me di cuenta Que ya no era Un problema De vergüenza Y ahí mismo Me hicieron La aclaración Que a través De una organización La Organización Mundial De la Salud Lo declaró Como una enfermedad Un problema De salud No es un problema De vergüenza Ni de falta De voluntad A raíz De eso Pues Algo brilló Dentro O algo Se encendió Una esperanza En mi persona Que me hizo Regresar Al día siguiente Y ese regresar Al día siguiente Me dijeron Que era solamente Un día a la vez Solo por hoy El no beber Y que solo por hoy Iba a encontrar Una solución Un nuevo despertar Ver que con el paso De los días Se fueron juntando Semanas Se fueron juntando Meses Y a la vez Años Situación que Años sin beber Y los meses Y las semanas También sin beber Esta situación Que yo muchas veces La busqué La busqué Antes de llegar A la agrupación De decir Bueno voy a Mantenerme un mes Sin beber Cuando lo podía Lograr Pues era algo Como que tenía Que agarrar O recuperarme ¿Verdad? Celebrarlo Busqué Busqué Antes de llegar A la agrupación Como lo dice Parte de nuestra Literatura El buscar A través De cuestiones Religiosas A través De la psicología A través De buenos propósitos A través De visitar Psiquiatras Pero a través De lecturas De positivas Pero nada De eso Me funcionó Ver que a través De un programa Tan sencillo Que me ofrece Alcohólicos Anónimos Que solamente Por hoy No bebas Y practicar Y leer La literatura Y sobre todo Practicar La unidad O sea Encontrar A través De Alcohólicos Anónimos De la comunidad De Alcohólicos Anónimos Toda una familia Que habla Tu mismo idioma Y que no te encuentras Solo Yo afortunadamente He tenido La oportunidad De ir a otros Países Y Alcohólicos Anónimos Se encuentra En alrededor De 180 países Que es La misma Situación Y lo más Maravilloso Que esta fraternidad Está formada Por personas No hay agrupaciones Que lo respalden Si no nos mantenemos Nosotros mismos Gracias Padrísimo Padrísimo Llegar Alcohólicos Anónimos Donde Realmente En mi caso Tuve La necesidad De De declararme Alcohólica Anónima Y no Porque sea Alcohólica Anónima Yo hoy me digo Soy Araceli Alcohólica Anónima Porque Eso le recuerda A mi mente Que solo por hoy Y que estoy Estoy en esa práctica Yo no sé Si me llegue A morir O el día Que deja Respirar Pero Yo respirar Me voy a decir Alcohólica Anónima En recuperación No porque Ya lo esté Porque si yo Estuviera recuperada Y si yo ya No tuviera Nada que hacer Yo ya no iría Alcohólicos Anónimos A veces El derrotarse El admitir Efectivamente Aquí como lo dijo Ricardo Hemos torcido Nuestras mentes Hacia una obsesión De beber Y en esa forma Tan destructiva O sea Que amor Para un cuerpo humano Para un alma Para un espíritu O sea Estar enfermos No solamente De decir Me voy a tomar una copa Y júngale En mi caso Me seguía Yo no tuve control De agarrar la copa Y tragármela Es que Era muy pocas veces Que yo agarraba Y sorbitos Y tranquilita No Yo me la tragaba Y después entendí Que lo que quería Era anestesiar Mi cuerpo Mi dolor En ese momento Infustificado O justificado Era embrutecerme No sentir Lo que sentía Destruyéndome A mí misma Dice que Esto Esto me puede Fascinar A lo grande Porque En algún tiempo Yo no lo entendí Pero me encanta Cuando dice Que un acto De la providencia Puede remover A mí A mí este acto De la providencia Entiendo Que es lo que decía Ricardo Ahorita Que Que psicólogos Bla 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 Y nada Podía Que el alcohólico O la alcohólica Dejara de beber Nada Nada Y llega el momento ¿En qué hora? Había oído por ahí Dice Horas ¿Y cómo horas? Si pudiste ¿No? ¿Por qué? Porque estar con los iguales Estar En esa emoción Porque yo me acuerdo Que Llegaba a la tribuna Y decía ¿Qué voy a decir? Y me invitaban A pasar constantemente Y decía Gracias No Yo creo que Yo creo que Ni alcohólica soy O sea Yo no estoy como Fulana Merengana Merengano Ellos porque están locos Ellos porque No entendieron A la buena Pero cuando Fui caminando Poco a poco En Alcohólicos Anónimos Leyendo la literatura Dije Sí, soy esta ¿Cómo leemos El primer paso? Y se enlaza Con nuestra Reflexión del día Esta personita De aquí De la reflexión Del día Tuvo tres meses Sin Astémica O astémico Y de repente Dice No, pues que me voy A beber ¿No? Pues ándale Vete a hacer la prueba Yo creo que es muy doloroso A veces decir Órale La palmadita Pues vete a hacer la prueba Si crees que la vas a controlar Si crees que tú puedes solo Si crees que realmente No eres uno de nosotros Pues ándale La bronca aquí Aquí en nuestro primer paso Decir Cuando no tener esa Esa disposición Con la que habla la reflexión Cuando no estoy dispuesta A hacer lo que sea Para yo decir Ya estuvo Ya, ya, ya Ya, está bien Sí soy Sí, sí, sí lo soy No, sí soy una enferma Compulsiva Obsesiva Que con la copa en la mano Yo ya no sé Ni quién soy Ni cómo me llamo Y sí sé cómo me llamo Ni sé al final Ni siquiera Pronunciarlo Y que solamente Este acto De la providencia A mí me pudo ayudar A llegar Alcohólicos Anónimos Me pudo ayudar A decir No soy Pero algo Yo, mi boca decía No soy Pero algo en mi interior Tuvo esta necesidad De decir Si estoy dispuesta A mantenerme sentada Aunque yo no quería quedarme ¿No, Ricardo? Estaba ahorita reflexionando Porque hablas también De casos Que en un momento dado Pueden ser desesperados Casos de personas De un alcoholismo crónico Pero también es cierto Que a través del tiempo Y eso Pues se ha visto A través de la propia experiencia Que alcohólicos Que han tenido Menos problemas Con su manera de beber A través de darse cuenta Que han perdido Este Ciertas capacidades Que todavía Conservan su familia Que todavía Conservan Sus Este Sus Sus Trabajos Este Que todavía Conservan Ciertos Este Valores ¿Verdad? Y que tienen la oportunidad De acercarse Alcohólicos Anónimos Esto ha permitido Que muchas vidas Se salven Gente joven Gente que no ha perdido Ni ha tenido Accidentes graves Que lamentar Que tienen toda una vida Por delante Y eso les ha Este Les ha abierto Un panorama Un panorama Muy grande Para esa gente ¿Verdad? Este Es muy satisfactorio Porque ahorita Recordando En esas En esas Juntas De acercarme Por primera vez El hecho De De esa Esperanza Que se despertó En mí Ver como Poco a poco Va creciendo Ver que es Muy satisfactorio Y la parte Y la esencia Del programa Es precisamente Llevar el mensaje A las personas Que están Sufriendo Es algo Que fundamentalmente Nos mantiene Sin beber El recordarnos Día a día Que el hecho De De la problemática Que tuvimos Con el Alcoholismo El transmitírselo A otra persona Eso nos ha permitido Mantenernos Sin beber Y podemos Hacerle llegar Ese mensaje O sea Esto Pues ojalá Los radioescuchas Simplemente No todas las personas Pueden tener El problema ¿Verdad? Pero sí Pueden ser Conducto Para que alguien Que tenga problemas Lo hagan Participio Se oye muy bonito Lo que dice Ricardo Y lo que hablamos ¿Verdad? Pero es un proceso Que es doloroso Duele O sea ¿Cómo yo? O sea ¿Yo me voy a A derrotar Ante el alcohol? Yo voy a decir Que mi vida Es ingobernable Y yo Yo ahora Selly Mi necesidad De entender Que yo era Ingobernable Con el alcohol Y sin el alcohol Porque el alcohol Solo es la punta Del iceberg O sea Pues perdónala Porque estaba Bajo los efectos Del alcohol No sabía Lo que hacía No señora No, no, no señora Yo en mi caso El decir Este Ya eso Nada más Me envalentonaba Para hacer Lo que ya traía Mi inconsciente Mi mente Bajo Pensando No completamente Convencida De las consecuencias Negativas Que viva Trae mi comportamiento Pero lo hacía O sea De todas maneras Aquí dice Que ningún fracaso Es tan doloroso El alcohol Se ha convertido Ahora en un salteador Rapaz Que nos despoja De las facultades De la voluntad Para resistir A sus demandas Esa vocecita Que le dice A la mente Del alcohólico Activo Otra Más No te va a pasar Nada No le hagas caso Y parece que Esa vocecita Resuena Así Yo decía Yo nunca la escuché Son jaladas No, sí es cierto Yo cuántas veces Sentía Mi cuerpo Mi mente La necesidad De querer morir Embrutecida En alcohol Y decía Ya, está delicado Es la obsesión Que se tiene ¿No? Empiezas a tener La obsesión De que Si hay una fiesta Y qué van a dar De tomar Y cómo le voy a hacer Yo sí tuve que ir A hacer la prueba Porque Pues El hacer la prueba Y estar en una agrupación Y empezar a Esa como dicen El El recaer Y Y ver que Que te Que es algo Que no lo puedes controlar No empieza la obsesión La obsesión A generarte en tu mente Y pues otra vez Vuelves a caer Yo después de eso Dejé mucho tiempo De tomar Pero qué pasó Que me Me vino una neurosis Tremenda Y no estaba actuando bien Yo decía Pero por qué estoy así Si ya no tomo Por qué Me comporto de esta forma Por qué hago sufrir A los que están a mi alrededor Porque estaba la enfermedad A la mejor Tapé la botella Pero no llevaba ningún programa Ningún programa De recuperación Y ahí Es lo que Como decías Esa punta del iceberg Donde traemos muchos problemas Desde la infancia Que traemos arrastrando Y que no sabemos Por qué Actuamos así Y esa es una parte De la enfermedad Que Que nos hace ser obsesivos Y no nos damos cuenta Y cuando Cuando te das cuenta Ya Otra vez Volviste a recaer Volviste a A preocupar A los que tienes A tu alrededor A tu familia A ir perdiendo todo Porque A veces uno cree Uno no cree Esa parte Yo decía No pues ¿Cómo voy a perder todo? Hasta que Llega un momento En que empiezas a perder A la familia A la pareja Hasta a los hijos Muchas cosas ¿No? Pero Se pierde la familia El esposo La El trabajo La dignidad La economía Pero Se pierde Porque La necia Como Araceli Se exponía Yo sí Perdí Una pareja Yo sí Perdí El trabajo No porque De alguna manera Decía yo Yo no soy Borracha De las estadísticas De que pierden En el trabajo Pero Porque De alguna manera Como fuera Eso me ayudaba Ayudaba a mi mente A no reconocerme Alcohólica activa Con una enfermedad Porque cumplía Con mi trabajo Porque mis hijos Iban a la escuela Porque el papá De mis hijos Tenía Todo siempre en orden A ver Dígame algo Pero Esta parte De aceptar Totalmente La derrota El que no la acepta Yo me he dado cuenta Que el que no acepta Su derrota definitiva Lo que respecta Al alcohol Por eso Reincide Yo lo llamo Reincidencia Reincidencia El recaer Es Los que ya tienen tiempo Y recaen Pero esta reincidencia Yo creo que es Yo tuve reincidencia Dentro de alcohólicos Anónimos Emocionalmente Porque no me caía El 20 Que no era solo Dejar de beber Que no era solo Tapar la botella Yo tapé Algún tiempo La botella Y así me la llevaba Creí que era Lo único Que con decir Ok, sí Ya, sí Estoy Estoy Alcohólica Y reconozco Que es una enfermedad Ya, ya estuvo Así me la llevé Pero muy en contra De mí Como que para que a mí Me dijeran Qué hacer Y qué no hacer Esa parte No me gustaba O sea No me gustaba Porque a mí ¿Quién me va a decir Que no haga esto Y que no haga esto Y quién me dice A qué hora salgo A qué hora centro Cómo dirijo mi vida Cómo dirijo a mis hijos Cómo dirijo mi matrimonio O sea Yo no entendía Que Alcohólicos Anónimos Es para todos los departamentos De mi vida O sea El Que nos esté escuchando Y de alguna manera Reincidió Ya conociendo O pisando No conociendo Sino pisando Un grupo de Alcohólicos Anónimos El no tener Esta definitiva derrota Así sea tan vergonzosa Me voy a humillar No, hombre Y ante estos idiotas Imagínense Y el idiota era yo O sea Que no darme cuenta Que la única Que se beneficia Con este programa Soy yo Porque el programa Entra en diferente forma En algunos de nosotros Diferente A algunos les funciona De esta manera A otros les funciona Pero el programa Cuando se practica realmente El admitir esta derrota El aceptar que sí Yo no sirvo para beber Yo soy Tonta de tonta De tonta Para beber No sé beber Yo nada más Me acuerdo Que cuando ya perdía El sentido De la vida El sentido De estar ahí El sentido De divertirme Porque yo no creo Honestamente En mi caso Que yo viviera Con esta parte Con esta parte De destruirme El caerme Dice mal No sentí O sea No darme cuenta Vivir totalmente En esa negación Que doloroso Y que destructivo Entonces Que me llegaran a decir Los compañeros O las compañeras Que tienen más experiencia Solo requieres voluntad Yo pensé Que también me iban A ayudar A tener Voluntad Para seguir bebiendo Pero finalmente Bien lo dice ¿No? El primer paso Este es el primer paso De recuperación De aceptar De aceptar Que uno Es incapaz De continuar Bebiendo ¿Por qué? Porque el beber Simplemente Nos va a llevar A la autodestrucción ¿Sí? Por ahí Dicen Que esta es La esencia O es el 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 parteaguas Donde De ahí Vendrán Los once pasos Restantes Para poder Llevar La recuperación De la persona Que está bebiendo ¿No? De otra manera Pues poco se puede hacer Aunque se dice Que finalmente Bueno Pues hay Hay personas Que a través De procesos Como bien lo mencionabas Que son procesos Y cada quien Lo lleva De diferente Forma ¿Verdad? Pero de alguna U otra manera El destino Es el mismo El seguir los doce pasos Hay quienes se tardarán Más Hay quienes se tardarán Menos Pero definitivamente El acercarse Alcohólicos Anónimos Sea cual sea El 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 camino Que se tome Es una Pues es un beneficio Para la persona Que lo quiera Siempre y cuando Totalmente Tapemos La La bebida O tapemos La botella Por ese momento Pero bueno Continuamos ahorita Nos vamos a unas comerciales Y regresamos Hola amigos Desde aquí De la quinta del cielo Los saluda Miguel Ángel Ruiz Y los invito A pasar Un día De meditación De contemplación Y de contacto Con la naturaleza Y no olviden Escucharnos Todos los viernes En punto A las doce del día En nuestro programa La quinta del cielo Un pedacito de cielo En la tierra Donde hablaremos De cosas serias Con humor Los esperamos Hola a todo el público De OM Radio Tenemos una gran sorpresa Los viernes A las once de la mañana Ella es Marisol López Y vamos a estar Acompañándote Para transmutar Tu energía Y tu alma Mediante la palabra Con muchos temas De interés Ella es mi amiga Lizeth Lara Y vamos a estar Acompañándote En procesos terapéuticos De sanación Y alquimia Transmutación De la energía En tu alma Esto es Los viernes A las once de la mañana En Mañanas de alquimia Por OM Radio La raíz de la problemática En la vida De los seres humanos Radica En la falta De conocimiento De nosotros mismos Yo soy Carmelina Te invito A que escuches Mi programa De la vida Y su significado Para que te puedas Conocer mejor A ti mismo Puedas tener Mayor claridad interna Y así mismo Una mejor calidad de vida Todos los viernes A la una de la tarde Por OM Radio Te espero Hola amigos de OM Radio ¿Cómo están? Yo estoy feliz De estar aquí Con ustedes otra vez Mi nombre es Eli González Estoy feliz, feliz, feliz De invitarte A este nuevo programa Que se llama Kilómetros de vida Viajemos ligeros Y si se puede Con una nariz de payasos Destapemos nuestra felicidad Hagamos De todas las herramientas Que están a nuestra disposición Nuestra mejor herramienta Para ir dejando cosas Que ya no nos sirven Para viajar ligero Para divertirnos más Para reírnos más Para disfrutar más De nuestra gente De nuestra vida Y de nuestro mundo Te espero todos los miércoles A las 10 de la mañana Aquí por OM Radio Hola amigos de OM Radio ¿Cómo están? Yo estoy feliz ¿Has oído hablar Sobre el factor La botella Solo es Un pequeño Y grande paso Normalmente yo he escuchado Que dicen La botella es muy fácil No carajos No es fácil Si yo antes bailaba Me divertía Cantaba Con los efectos Del alcohol Nada más Que yo no me daba cuenta Ni entendía ¿Qué es lo que Cómo perdía ese Pasaba esa línea Invisible De embrutecerme De hacer lo que haces tú O sea Manejar alcoholizada Gritar alcoholizada Queremos aventar De un edificio Alcoholizada Queremos aventar Del carro Alcoholizada Que mis hijos Me hubieran O sea Que Yo creo que una mente sana Una mente normal No hiciera esto La gente que nos escucha Y yo he escuchado Cuando nos dicen Oye Araceli Pero Si se les dice Deja de beber Y que lo hicieran Nada más No es posible Híjoles Para algunos de nosotros No Yo me incluyo En los que Nos cuesta más trabajo Y digo Hablo de mí Porque algunos Como dice Ricardo Platicamos Que algunos Cómo mantequilla Agarran el programa Yo en el aspecto De mantequilla Agarré el programa De cerrar la botella Eso sí A mi padrino Me dijo Nada más No bebas Y si quieres Si puedes Vente mañana Y dice Ay Parecía así Como cascarrabias No A veces salía yo Más enojada Del grupo Del que llegaba A veces salía Tranquila No Era un cúmulo De emociones Y al principio No es llegar Y decir Ay que padre Ya llegué Alcohólicos Anónimos Y estoy feliz Pues no es fácil No es fácil A veces ni tapar La botella Y a veces Ni entender Las emociones Que se disparan Tan grandes Pero Poco a poco Poco a poco Se llega lejos El tender Y decir Ok ya me derroté Y nada más Con derrotarme Sí Ese es tu inicio Llega Araceli Acepta Que eres Hoy Un alcohólico Porque antes Me decía Hola gente Oye ¿Cómo es Y aparte Es borracha No está tan fea Pero nada más Me dice Se ve horrible Y esas Esas cosas Al final Del tiempo Dices Canjo O ya no me duele Pero antes Lloraba Por el rechazo De la sociedad O la suciedad Y yo Y estos micrófonos Que nada más Nos oyen Nuestra voz Pero no nos ven Estamos para ti Para ti Que nos escuchas Que aún sufres Que digas Ya estuvo Ya Ya me cansé De sufrir No entiendo Esta vida No comprendo Esta vida No sé Para qué vivo No sé Ni por qué O para qué Estoy aquí Acércate Acércate Aquí un radio Que nos presta Este espacio Ven Háblales Búscalo Busca A un radio Por Facebook Tienen cosas Maravillosas Para Para ti Que estás sufriendo Ellos saben Dónde nos encontramos Ahorita al final Vamos a nuestra dirección El primer paso Habla Varias veces De alcohol 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 Muchas veces Esta mente Nelsia Terca Mi Poder Superior Me mandó Un programa tan fácil Para esta mente Tan complicada El poderme decir Si se puede Si se puede Que no es decir Ay Ya me derrote Me humillo Ante todos ustedes No Solo Podemos hacerlo De alcohólico Para alcohólico De alcohólica Para alcohólica Y es cuando nos podemos Entender Así es Aquí a pesar De todo Por ejemplo En mi caso A veces Yo sentía Que Nadie me entendía Como decía Ricardo Y que a veces Traía Traía un peso Muy grande Mucha vergüenza Aunque uno Sienta eso Aunque uno Siente que Haya hecho Las peores Cosas De la vida Y que Nadie nos entiende En alcohólicos Anónimos Te entendemos Entendemos Esa parte Que a veces Uno trae Aquí adentro En su corazón Y no sabes Cómo expresarlo Pues asiste Acude a un grupo De alcohólicos Aquí Nosotros Somos iguales Hay muchos A lo mejor Como decían Hay muchas experiencias De compañeros Diferentes Pues a unos Que llegaron A unos límites Más Este Difíciles Que otros Pero Aquí te entendemos Aquí sabemos Ese problema Y no estás solo Y qué bueno Que en estos espacios Nos dan la oportunidad De poder De que lo podamos Transmitir Y que Y que hay un lugar Para las personas Que están sufriendo Porque Pues aquí Somos la Parte Claro que Como dice Araceli No ha sido No ha sido fácil No ha sido fácil Cruzar esa puerta Y Y este Y ponerse A escuchar ¿No? A decir uno Sus cosas Que a veces Uno no las quiere Que nadie sepa ¿No? Pero Pero es importante Recuperarse Esta es la forma Se ha visto La Organización Mundial De la Solup Lo dice ¿No? Que es una enfermedad Y que Es la única forma Han habido mil Métodos Y nada Ha funcionado Más que Alcohólicos Anónimos Así es Así es Efectivamente Y Aunque suene Paradójico A través de Aceptar Esa derrota Es el inicio Del crecimiento Es el vencimiento De esa obsesión ¿Sí? Porque Normalmente Bueno, al menos En mi caso Era siempre El tratar De controlar Esa bebida ¿Verdad? Yo escuchaba Las experiencias Que están compartiendo Y en ocasiones Yo salía Con la simple Intención De partir Con amigos Pero no sabía En qué momento En qué momento Empezaba a perder El control De esa bebida ¿Sí? Y esa pérdida De control Me llevaba A hacer Barbaridades Cosas Que llegaba A arrepentirme Gente Menos afortunada Pues ha tenido Que experimentar Hasta lamentables Accidentes O delitos Y que En Alcohólicos Anónimos Precisamente Está para salvar vidas Alcohólicos Anónimos Pues Está para Quien lo Quiere ¿Verdad? No para quien Lo necesita Y para eso Se necesita Tener un poquito De valor O simplemente Si Como en mi caso Yo me sentía Totalmente Diferente Yo sentía Que no encajaba En la sociedad ¿Sí? Yo no pensaba Que era Una Persona Mala Ni malviviente ¿Verdad? Pero yo sabía Que había algo En mí Cada vez Que bebía Porque me hacía Actuar De manera Diferente Irracional Esa Irracionalidad En actos De mi vida Me llevaban Al día siguiente A remordimientos Me llevaban Al día siguiente A arrepentimientos Y empezar A llenarme De culpas Cuando Me acerco Alcohólicos Anónimos Que en realidad Se necesita Pues como lo mencionaban Aquí las compañeras Se necesita Valor Para cruzar Esa puerta A mí Yo sí tenía Mucha vergüenza Yo tuve Mucha vergüenza Para cruzar Esa puerta Pensaba Que era algo Vergonzoso Decir Para mí Para mí mismo Tener que llegar Alcohólicos Anónimos Para dejar De beber Pero Pues grande Fue mi sorpresa Grande Fue mi sorpresa Cuando Pues yo Aunque suena Pudiera parecer Este chistoso ¿Verdad? Me imaginaba Que iba a ser Un salón Con teporochitos El perrito Alado Y casi Las vidas Del tren Que ya faltaban Dentro del grupo ¿No? Pero grande Fue mi sorpresa Encontrarme A gente De todos Los niveles Sociales De diferentes Sexos De Diferentes Este Cuestiones Religiosas Y que todos Este Ahora sí Unidos Nada más Por un solo fin ¿Verdad? El tratar De dejar De beber Por el día Y poco a poco A través De regalarme Cómo fueron Sus vidas El tratar De De compartirme Cómo le han hecho Para dejar De beber Simplemente Infundieron Esa esperanza Que En realidad Este Pues me Me ha mantenido Y que En cierta Manera Pues me permite Encontrar En ocasiones Esos momentos De paz Que yo llegué A buscando Al entrar Un grupo De Alcohólicos Anónimos Es padrísimo Este Cuando ya Se logra Dislumbrar Un poquito ¿Para qué Estoy En Alcohólicos Para qué Para qué Me mantengo Aquí En este Repetitivo Programa Porque a veces Digo El primer paso El primer paso El primer paso Así me lo puedo Saber De memoria ¿De qué me va a servir Si no lo aplico? Aquí decir Cuando se acepta Ese simple hecho Dice que nuestra derrota Es completa Y dices Así de sencillo Pues bueno Mientras Ven Siéntate Escucha El pasar A una tribuna Es Empezar A sanar Esa Dolorosa Y vergonzosa Vida activa La que se llevaba Nosotros que estamos Aquí En este micrófono Me atrevo Yo a decirlo El decir Si voy Y comparto Comparto Como lo estoy haciendo Yo Para tener Un nuevo Cambio de estilo El Llegar alcohólicos Anónimos Que no cobran Ni un solo peso Nosotros nos mantenemos Con nuestras propias Contribuciones ¿Cómo? Pues hay que pagar La luz Hay que pagar El local Donde estamos Hay que pagar Este El cafecito Que nos tomamos Las galletitas Cuando hay galletas Pues obvio ¿No? Entonces No, no, no Nadie Ni el gobierno Ni Ni La cerveza X cerveza No vamos a decir Marca Nos dice Tengan para que sigan No señor Nadie nos patrocina Nosotros no anexamos Nosotros no rapamos Nosotros no tenemos Camas Para que se pongan No, es un Es un grupo Tradicional De hora y media No vamos a retiros No hacemos Este No vamos a hacienda Es un grupo De hora y media Que se mantiene Aquí en la avenida Juárez Dos mil novecientos Veinticuatro En el despacho Trescientos uno Edificio Marina Y abajito Hay un restaurante Que no vamos a decir El nombre Porque metemos gol ¿Verdad? Y este El horario es De seis A siete Treinta De lunes A viernes Los sábados Es de seis Y el domingo De seis a siete Treinta Y el domingo Es de doce A una treinta Y hay otro horario Que es de lunes A viernes De ocho A nueve Media Y el El domingo Pues ya dijimos Que nada más Es de seis Y los Los sábados De seis A siete Treinta Y domingos A las doce A una y media Hay dos horarios ¿Por qué? ¿Por qué hay dos horarios? Porque el De las seis Este No se fuma Y el de las ocho Pues hay ustedes Cada quien elige Nosotros nos estamos Despidiendo Y les agradecemos Infinitamente Que ustedes Que nos escuchan Solo por hoy Nosotros nos mantenemos Solo por hoy Y eso es lo que nos ayuda A tener la botella Cerrada A ver más allá De lo que antes No veían A mí en mi caso Me decían Más allá de tus narices Agradecemos a Ricardo Por estar aquí A Celia Por estar aquí Nuestro buen compañero José Hoy no vino Pero pues Aquí Estamos Nuevamente Nuestra Son Radio Nos mantenga Aquí un espacio Aquí estaremos Estamos totalmente Agradecidos Despídete a Ricardo Y Celia Pues nuevamente Muchas gracias Yo les agradezco Y ojalá Tomen la mejor De las decisiones Si tienen algún problema Sin miedo Acérquense A conocer De qué se trata La agrupación Les deseo Lo mejor de los días Pues muchas gracias Por escucharnos Yo también los invito A que acudan A cualquier grupo De Alcohólicos Anónimos Hay muchos Esta es una opción Y nada más Decirles que Pues como decimos En el grupo Solo por hoy Hay que ser feliz Este día Yo siempre digo Este es el mejor día De mi vida Mañana No sé Pero hoy Estoy feliz Y estoy sobria Y tengo un grupo De recuperación Gracias Gracias Om Radio Próximo día Solo por hoy El lenguaje del corazón Un mensaje de vida Te esperan en la próxima emisión De El lenguaje del corazón Un mensaje de vida Por Om Radio El lenguaje del corazón Un mensaje de vida